¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡Al otoño! ¡Hey! ¿Sabías que el H suelo? Bueno, pues buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, el Cáceres y el Centro Comercial Ruta de la Plata tienen muchas afinidades. Somos de la misma ciudad y tenemos los mismos valores. A través de nuestro programa Origen fomentamos todo lo que fomenta también el deporte, desde la competitividad, el trabajo en equipo, ¿qué os voy a decir? Lo que ya todos sabemos. Pero también queremos aprovechar esas sinergias para hacer una campaña que es más comercial, que normalmente se hace a lo largo también de los años, pero que este año también queremos que tenga un sentimiento con nuestra ciudad y con nuestra comunidad. Y es la campaña del Día del Padre. Como podéis ver en nuestra creatividad que refleja esa campaña, tenemos a un padre y a un hijo, en este caso un padre, que es Dani, y su hijo Dani, y representan pues eso, la unión o las distintas generaciones que pueden estar por un proyecto en común, que en este caso es animar al Cáceres y conseguir que vayamos subiendo en esa tabla de clasificación. Tengo aquí a mi lado a José Manuel, que os va a contar un poquito los pormenores del encuentro, que es el del próximo día 24. Para poder conseguir estas entradas, que son 500, 250 entradas dobles, solo hay que jugar. Tenemos aquí un huele interactivo que los clientes, presentando un código QR de nuestro club de fidelización, pues eligen un rasca y tienen o no tienen premio. La verdad es que la mayoría tienen premio, por lo que invito a que participe mucha gente para que el pabellón el próximo día 24 esté lleno y podamos entre todos levantar al Cáceres. Os paso con José Manuel. Primero, dar las gracias a Rocío y al Centro Comercial Ultralbata, que como ella dice, pues ya vamos colaborando toda la vida, desde que este Cáceres nuevo ha empezado a funcionar. Y bueno, con Rocío nos une, aparte del trato, un cariño especial, porque nos conocemos hace mucho tiempo y siempre está dispuesta a colaborar con nosotros. Para nosotros es importantísimo, como he dicho muchas veces, que las empresas cacereñas colaboren con nosotros. Necesitamos la ayuda de todos y en especial de las empresas para que el baloncesto siga creciendo y tenga las posibilidades que nosotros queremos que sea para negociar mucho tiempo el lejoro. Y como alguna vez he dicho, quién sabe si algún día poder dar el salto. Como bien ha dicho Rocío, una fiesta entrañable, la del Día del Padre, que queremos que se unan las familias, se unan los padres y los hijos en el baloncesto, que creo que es un deporte de familia, el baloncesto es un deporte muy familiar, donde acuden muchas familias al pabellón. Queremos que con la ayuda suya el pabellón necesita ese público que para un partido que va a ser muy difícil para nosotros, un partido complicado, un partido que necesitamos ganar, porque es un partido, digamos, de la liga nuestra, que estamos este año en la parte inferior de la tabla. Y para nosotros es imprescindible ganar ese partido. Yo creo que con toda la ayuda que tengamos va a ser fabulosa para nosotros, para apoyar al equipo y que el equipo pueda ir en volandar. Así que nada, por mi parte, muchas gracias al Centro Concierto de la Plata, a Rocío en particular, y esperemos que acudan a ayudarnos y que pasen toda la familia un gran día de baloncesto con nosotros, que yo creo que es lo mejor. Sobre todo la unión de la familia, los padres y los hijos, que puedan estar juntos en el pabellón. Bueno, yo primero de todo dar las gracias por, bueno, esta al final es una iniciativa positiva, ¿no? Que, bueno, que a los que nos toca a nosotros, a los jugadores, pues también nos va a ir bien, porque al final, bueno, es el... dentro de lo que tenemos nosotros, pues, seguramente tengamos más gente en el partido, puedan venir todas estas familias, ¿no? Y, bueno, nos puedan ayudar. Así que, bueno, nada, encantado también de poder participar, ¿no? Y hacerlo con mi hijo, que además se lo pasó muy bien. Así que, bueno, poco más puedo decir, ¿no? Daros las gracias a todos los que habéis hecho posible esto y, bueno, y sobre todo, pues, animar a la gente, como hemos dicho, a todas las familias, que vengan con los niños y, bueno, y disfruten del baloncesto. Sí, tiene pinta, tiene pinta, sí. Bueno, es pequeñito de momento, o sea que sería más para base. Pero, bueno, sí, juega ahí en el San Antonio, que va al colegio y está empezando. Bueno, a ver, quiero que disfrute y que se lo pase bien. El deporte, al final, pues, yo he tenido la experiencia de que es algo muy positivo y, bueno, la verdad, no me importa que lo haga, claro. Bueno, que es obligado a preguntarte ahora después de lo que pasó el otro día, que tenéis un partido casi ganado, no os perdéis. ¿Cómo está el...? Bueno, la verdad que fue un partido duro para nosotros, ¿no? Lo teníamos ahí marcado como muy importante y, bueno, no se nos dio como esperábamos. No estuvimos acertados en cosas que, bueno, que a priori parecen sencillas, que yo creo que nos habrían hecho ganar, porque aún estando no sólidos en el juego, pero yo creo que tuvimos oportunidades o errores fáciles que cometimos que nos hicieron perder el partido. Pero, bueno, ahora sabemos que el mes es importante, el mes no ha acabado en este partido y nos quedan ahora otros tres partidos seguidos que creo que el equipo debe sacarlos. Pese a todos, ni siquiera estáis en el descenso. ¿No es la lectura positiva? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, sí, a ver, positivo sí que es, porque, pues, a lo mejor otros años estarías peor situado y este año, pues, bueno, de momento estamos ahora mismo fuera del descenso. Pues, nada, así es como se ha dado e intentaremos aprovechar la situación. ¿Habéis marcado un muro determinado de victoria para ir como no? No, no, ahora mismo no estamos para marcarnos nada, estamos para ir semana tras semana y seguir, intentar mejorar para lo más rápido posible e ir ganando partidos. ¿Una pregunta más? ¿Cuál es el final de la semana? Bueno, al final yo creo que no solo es entrenador, sino también, bueno, un poco los jugadores, ¿no? Ver en lo que, al final el otro día yo creo que también fallamos muchas cosas de jugadores, o sea, errores que no deberíamos cometer y, bueno, pues esas cosas como grupo hemos de hablarlas, luego pues con el entrenador también, claro, él hará hincapié esta semana en cosas que debemos mejorar porque, bueno, hay muchas, así que, bueno, yo creo que es un poco trabajo de todos. De todos. Es que Cáceres quiere baloncesto.